Esta noche, después de CNN Prime, tendremos una nueva edición de Cable a Tierra para conocer un adelanto del programa que veremos a las 10 de la noche. Tomamos contacto con su conductora, Mónica Rincón. Hola, como acá, miércoles a las 10 de la noche, Cable a Tierra, el único programa de análisis internacional de la televisión chilena y hoy vamos a conversar sobre el gigante asiático por excelencia, la segunda economía, algunos dicen muy pronto la primera economía mundial. Evidentemente me refiero a China, y a China porque su primer ministro estuvo de visita en nuestro continente, cuáles fueron las estrategias de negocio, qué pretende China con estas visitas, qué pretende con esta agresiva estrategia de negocios en la región, va a superar finalmente, no solo en destino de exportaciones, como ya lo hizo, sino finalmente en influencia a Estados Unidos en América Latina. Hay mucho que analizar del momento político y económico de una potencia que lo es, pero que no crece como antes y con graves problemas sociales y de derechos humanos, entre otros, aquí en Cable a Tierra. Así que nos vemos después de CNN Prime a las 10 de la noche.